Voy a atraparte ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy preocupado por mi esposa, Tahir ¿Por qué no? ¡Cierra esa maldita boca! ¿Cómo que tu esposa? ¿Qué esposa? ¡Ella no es tu esposa! Eres muy valiente ¡Hasta que ves un arma, ¿verdad, Tahir? Valiente ¡Dispárame! ¡Dispárame! ¡Se supone que estoy loco! ¡Jala del gatillo! Vamos, no tientes a la suerte Pequeño Kalemi Fue más fácil disparar al hermano de Nefes, ¿verdad? ¡Anda, dispara de una vez! ¡Hazlo! Vamos, dispárame Debiste Dispararle por la espalda Tú no tienes las agallas para mirar a alguien a la cara antes de matarlo Dale gracias a esa confesión De lo contrario, yo disfrutaría Disfrutaría mucho de asesinarte de la misma forma que maté al maldito de Salih Hablando de hermanos Te envié un mensaje con Mustafa, pero creo que no lo recibiste Estaba pensando Mudarme con Nefes a la mansión Kaleli Y pasar ahí Nuestra luna de miel ¿Qué te parece? Escúchame, Datsayar Si estoy vivo, es por tu miedo a caer en prisión, nada más Pero si tú sigues aún con vida, es porque yo no soy un asesino Pero alguien sí te aplastará la cabeza Y terminará suplicando perdón Soy el loco, Tajir Nunca olvides eso Pero no hagas que mi nombre se transforme de loco a asesino ¡No, tómail! ¡No! 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 ¡Gracias!